Esas no son Ay, cierto, es que eso no era Vente por acá tú Soy Gerson, no soy Andrés Chicaiza ¿Qué te pasa, Chele? Ya sé, ñañito, pero es que escúchame, yo quiero que tú me cuentes qué tiro con Andrés Chicaiza y esa nalga No, esa es la película del año Es la película del año, ¿te imaginas? Él festejando el gol Le jalan la pantaloneta y se le ve todo lo que no tenía que verse Y ese golcito que le hizo perder a Barcelona, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué? La gente más habla de las pompis Más que de la pérdida de Barcelona Claro, las pompis hablan solitas Bueno, y si usted quiere ver un ranking de nalgómetros de la redacción de Diario Extra ¿De qué? Nalgómetro Ay, ya está bien Se lo vamos a tener a continuación Bueno, ¿viste? ¿Qué te pareció ese repertorio de Diario Extra? Se la dejo a ustedes No, no, no comento ahí Ahí no comento No me meto ahí No me metas ahí, Yelly Esa o la de Chicaiza No comento Ustedes tienen la última palabra Pero bueno, ahora sí Lo que nos interesa Cuéntame qué tiro con la segunda fecha de la segunda etapa del campeonato nacional que se juega este fin de semana ¿Qué te interesa? ¿Ver más pompis o ver partidos? Si fueran las de Hulk Wow No, consuma el producto nacional, niña Consuma el producto nacional Mira O las de los jugadores de Miele Está bien, está bien No de nombre, no de nombre Mira, hay dos partidos claves Ya Barcelona va en busca de Pan Ambato Ya Ojo, se quedó asignada por la magia y la nalga de Chicaiza Claro Va a Ambato Y Miele juega con Independiente del Valle aquí Son los dos partidos más claves Gerson, Gerson Ya, yo me voy al Capuel Y yo porque siempre voy al estadio a ver a Miele Pero ¿qué pueden hacer nuestros amigos que a lo mejor no pueden ir al estadio o no tienen como ver los partidos? Esto es fácil Ya W.E.X.3 Todo Todos los juguetes Todas las fechas Los ocho partidos los vamos a ir a minuto a minuto Y ¿Dónde vas a ver todo? No te escuchas Ya yo te pregunto No te escuchas 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 No te escuchas